traders bitcoin ya está sobre los niveles récord sin embargo la cadena de bloques nos muestra lo que están haciendo las ballenas está caso en peligro ya el movimiento por otro lado tenemos declaraciones de bancos centrales esta y la próxima semana hacia dónde se va a mover el euro con americano estaremos haciendo ex análisis a continuación vamos a empezar con el mercado de forex euro dólar americano aquí lo tenemos se ha estado moviendo en rango en espera de la decisión al banco central europeo esta semana como la reserva federal tenemos un movimiento de rango aquí después de esta venta se convirtió en un movimiento de rango la semana pasada indicamos que había venta importante de estos niveles y entraríamos en trades de venta corta tanto en el euro como en la libra exterlina así sucedió entramos en dos trades funcionó mucho mejor el de la libra exterlina donde obtuvimos 282 dólares de ganancia euro dólar americano apenas de 180 cerramos las posiciones con los que tuvimos más éxito fue tanto con bitcoin y el terío como hemos indicado en el vídeo de cripto monedas estaba en el rango y compré la parte baja del rango o nosotros estábamos comprando allí trades alcistas porque el movimiento es alcista estamos en un mercado pool market tenemos 14 mil dólares 10 mil de ganancias en bitcoin 4 mil en el terío y son simples trades con contratos por diferencia esta semana hay declaraciones de bancos del europeo hay que estar atentos está en la parte alta de la venta si hay una sacudida y una señal de venta entraremos en venta corta antes de la noticia del banco estar europeo trades entraría dentro del rango o de uno o dos días máximos el australiano está más débil como podemos ver lo mismo el dólar de nueva celana y el rango que estamos en los últimos días es muy pequeño no vamos a hacer trading nosotros por lo menos en este rango tan pequeño y movimiento irregular el americano canadiense también tiene un rango muy pequeño preferimos el euro en estos momentos franco suizo tiene una sacudida alcista una bajista movimiento de rango hidroamericano y en las declaraciones del banco de japón y estaremos pedidos a esas declaraciones como ven el rango es mucho más irregular solamente estamos haciendo aquí si acaso vemos alguna oportunidad traer y entraría y la libra esterlina tenemos un rango irregular también estamos en la parte del rango si tenemos señales de venta o estar en un tren de venta corta pero tenemos que dar esas señales con volumen venta de las ballenas y lo buscaremos para los que no confían en el volumen de los brokers de forex el muestreo en los bloques grandes de forex pueden verlo en el contrato de futuros de la libre esterlina pasando a los índices continúan deslizándose hacia arriba es poco probable que la reserva federal recorte tipos de interés para apoyar la economía antes de las elecciones porque la inflación continúa alta pero recuerden está la política monetaria está la política fiscal y parece que es el rumbo que va a tomar el gobierno de eeuu estimular la economía utilizando política fiscal de la cual es más ambigua no hay una junta no tiene por qué hacer tantas declaraciones y los tipos de interés se mantendrán el resto del primer semestre en los niveles donde están a menos que haya una sorpresa y tendremos la junta de la reserva federal este mes por lo tanto los índices trades intradía dos tres días de preferencia alcistas porque hacia allí va el movimiento sin embargo que tener cuidado porque tendremos una fuerte corrección en cualquier momento y lo mismo aplica para los demás índices como el nasdaq el dao por su parte el raso ya nota o se denota cierto cierta rotación hacia las compañías más pequeñas y está a punto de romper este rango si rompe este rango podría rostar máximos y tenemos una buena oportunidad petróleo sigue oscilando entre los 78 dólares por barril no es muy pequeño irregular los conflictos en el medio oriente que no se resuelven continúa manteniendo volátil este instrumento financiero rusia ya declaró que va a ser corte la producción igual que es intradía eso nos estamos concentrando aquí la plata se disparó al cista el oro también está revisitando estos niveles hay que estar muy atentos y realizamos traer donde ganamos una muy buena cantidad de dinero en estos niveles es importante ver si se va a romper o si va a haber venta nuevamente no es el volumen que se metió para empujar el precio por encima de estos niveles importantes que no siempre vas a encontrar liquidez aquí solo porque los dioses de la liquidez lo mencionan así las ballenas deciden empujar el precio por ahí lo van a hacer y el volumen solo el volumen te puede ayudar a hacer este tipo de análisis más exactamente bonos rango también espera de las declaraciones de la razón federal y finalmente bitcoin súper movimiento así está revisando máximos a punto de llegar a nuevos máximos de hecho se han comprado miles de billones de dólares en bitcoins a través de los ctf es que como son spot los fondos de inversión tienen que ir a comprar con reales la semana pasada hubo un récord en la compra de tf es de bitcoin al contado 7.7 mil millones también hay una ballena que le han apodado mister 100 que ha estado comprando en estos niveles y ha acumulado 3 mil millones de dólares en 54 mil o más de 54 mil bitcoins eso se sabe analizando la cadena de bloques ya sea donde han ido estos bitcoins a la misma cartera hay que estar al pendiente de una fuerte venta retomar ganancias tenemos enormes ganancias en nuestras posiciones pero recuerden los osos ganan dinero los toros ganan dinero pero los cerdos ávaros los de goya momento de bitcoin muy probablemente no ha llegado a su fin pero si está expuesto a una fuerte corrección hay que estar preparados para ella y esto es lo que tenemos para ti para esta semana darle like al vídeo cualquier pregunta o instrumento que quieras que analicemos en el siguiente vídeo puedes ponerlo en la sección de preguntas